La Zona 003 de Secundarias Estatales realizó el concurso de oratoria etapa regional en el auditorio del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. En esta etapa participaron Genaro Rivera de la Zona 003, Darlene Hernández de la Zona 010, Juan Manuel Tirado de la Zona 011, Ángel Ruiz de la Zona 014 y Omar Noriega de la Zona 018, quienes expusieron diversos temas de interés actual con talento y el gran liderazgo que los caracteriza. Antonino Lerma Guerra, Supervisor Escolar de la Zona 003 de Secundarias Estatales, señaló cuál es la finalidad de realizar este tipo de concursos. La finalidad es que nuestros alumnos se vayan desarrollando integralmente. Es importante ahorita lo que se menciona en las escuelas, es una ruta de mejora donde nuestros alumnos queremos que su aprendizaje sea muy específico en la lectura y escritura. El jurado calificador estuvo a cargo de supervisores escolares de diversas zonas, quienes se dieron a la tarea de elegir a los tres primeros lugares para pasar a la etapa estatal que se realizará el próximo 8 de abril aquí en el municipio. El primer lugar se lo llevó Juan Miguel Tirado de la Zona 011 con el tema Pensar y sentir de un joven mexicano. El segundo lugar lo obtuvo Omar Noriega de la Zona 018 con el tema Un México con valores frente a la corrupción. Y el tercer lugar lo obtuvo Genaro Rivera de la Zona 003 con el tema El valor de la amistad, un mundo de cambios.